Señoras y señores, va a arrancar la primera fracción del partido entre Colo-Colo y la Universidad Católica. Uniforme alternativo para el plantel estudiantil cruzado. El Chelo Carracedo y Rossi. Mario Lepe. Miguel Ponce. Sierra. Luis Ignacio Quinteros. El toque para Sierra, pasando Bartichotto. En cara a Bartichotto. Bartichotto habilitado. Tapia. El pique del Nacho Quinteros. Luis Ignacio. Ponce en el camino. Bartichotto apareciendo. Montesinos arriba. Tapia fantástico. En la reacción el guardapalos de la Universidad Católica. Rodrigo Ríos. Sólido. En el brinco Dante Poli. Barrocental. Sebastián Rosental. La respuesta espectacular de Marcelo Ramírez. Cuando la gente de la Universidad Católica aclamaba ya la primera diana. Sebastián Rosenthal, el chelo Carracedo, el chelo Carracedo, el chelo Carracedo, el chelo Carracedo, que jugaba la de la Universidad Católica. Osorio Rosenthal. Osorio Rosenthal. Osorio Rosenthal. Osorio Rosenthal. Y el seguimiento de David Enrique para tomarlo en la marca. Arriba. El brinco del Cheo. Las pelotas en el área. El cierre de Davicho. La insistencia de Ramírez. Y la respuesta del golero del cuadro popular. Rodrigo Ríos. Rodrigo Ríos para la Universidad Católica picando el Chueco Ponce. Apareciendo Miguel Ponce. El toque para el chelo Carracedo. Marcelo Ramírez. Alejandra Escalona. Parragués. Ahí está Jorge Vargas. Escalona y el Coto. Cierra el autopase de Vargas. Vargas. Arriba Ponce. El chelo Carracedo. Gol. 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 Gol de Católica. Gol de Católica. Gol de Católica. Gol de Católica. Marcelo. El chelo. Carracedo. Está Montesinos. Está Tapia. Muy preocupado. Y va a correr Marquino. Marquino. Tapia. Sebastián González. González. Marquino. El pase para González. Y la salida del golero Tapia. Maldonado. Abre los brazos. Como preguntándose a quién. Gritien Montesinos. La quiere González sobre el área. Montesinos. González Tapia. González Tapia. Gran acción de Colo Colo. Sebastián González. González. El pato Ormazábal. Y el toque para Miguel Ponce. Ormazábal. Miguel Ponce. La proyección. Qué buena el avance. El toque viene. Qué remate. Gran llegada del pato Ormazábal. Pisando el área de Colo Colo. Dante Poli. Sebastián González. La marca de Mario Lepe. Sebastián González. Sebastián González. Ormazábal. Lepe. David Enríquez. Habilitado. Cristian Montesinos. En cara a Montesinos. Tapia. Sebastián González. González. Poli. Quedó con problemas Tapia. Chocó con Cristian Montesinos. Muy fuerte. Todavía no se recupere el portero de la UC. Cristian Díaz. Va a haber tarjeta roja. Señoras y señores. Se va. Villa Seca. Señoras y señores. Ha terminado el partido. Cero para Colo Colo. Uno para la Universidad Católica. El Chelo. Marcelo Carracedo. ¡Tributos! El Chelo. El Chelo. El Chelo. El Chelo. Ein Чelo. El Chelo. ¿Si? ¡Gracias!